¿Qué es la doble convocatoria en Río? ¿Qué es la doble convocatoria en Río? ¿Qué es la doble convocatoria en Río? Eso dijo el tipo, cuando para nosotros, para la gente, el fútbol es arte popular, y el amigo Riquelme fue un artista popular o no. ¿Una artista mundial? Por eso, no solo acá, sino logró que el Villarreal llegara a semifinales en la Champions, no hablemos del maravilloso caño al colombiano Jeppe, ¿te acordás de eso? Bueno, este hombre lo odia, porque además, ¿te acordás que entre otras traiciones de las políticas, él traicionó a Bianchi y lo traicionó a Riquelme? ¿Te acordás que Bianchi lo dejó pagando en una conferencia de presa? Inolvidable, inolvidable. Bueno, te puedo decir, el otro se dio vuelta, le hizo con la mano, tómatela, y se fue, y Riquelme lo mismo. Y entonces, ahora, el tipo, no sé si viste, usó a la flamante casta, primero para eliminarla a la reta, después la usó para joderla a ella con la campaña, y se coló en el último vagón del tren libertario. Pero ahora, como él viste que desempeña, Carrió dijo que Milley es Hitler, yo creo entonces que Macri es el que desempeña el rol de Goebbels, ¿te acordás? Él habla de los problemas de comunicación, y entonces empezó a corregir cosas, le consiguió una máscara a Milley para sustituir los rugidos, y los gestos oeses, y para desmontar la motosierra. Y dijo, viste, salió con que Riquelme pagó los pasajes y la estadía de miles de tipos que estaban allá. ¡Qué pelotudo! No, no, que hijo de puta, vamos a hablar de otro, como dijo su hermano Mariano, no conocí un hijo de puta más grande en toda la historia de mi vida, dijo el hermano. Y después dice que esas cosas, como viste, otras de las últimas, hay que, venimos en un auto a 100 kilómetros, el auto se va a hacer pelota, bueno, hay que tirarse, hay que tirarse. Entonces le pregunta, y sobrevivís, ¿qué sé yo? dice él. Eso es la convocatoria a la gente que lo siga, ¿no? Es increíble. Bueno, y ahora ataca a Riquelme, así que ayer nosotros, yo por lo menos fui hincha de boca y de Riquelme. Che Luis, ¿te puedo hacer un agregadito? Creo que Macri odia, como se ha dicho ya, odia a los argentinos en general. Bueno, está bien, y Riquelme es uno de ellos, que evidentemente le está dedicando a párrafos especiales. Bueno, ayer al terminar los 90 minutos, la final pintaba como una victoria de la patria grande. Fijate que el gol de Brasil lo hizo un argentino, y el de boca lo hizo un peruano, ¿no? La patria grande, che, párrafo especial para Advíncula, ¿eh? Maralizoso. Fijate el nombre de Advíncula, Martín. Tiene cosas de Bravo Guerrero, pero de pasado a Cetral. Tiene cosas de Caupolicán, ¿no? El nombre, fijate Advíncula. Caupolicán casualmente fue un gran cacique mapuche. Y me hizo acordar, será mi locura, pero bueno, a Temístocles, ¿te acordás de Temístocles? Bueno, Advíncula parece el primo de Temístocles, que fue el tipo que ganó la famosa batalla de Salamina, ¿no? Pero bueno, no entremos a esta hora en el campo de los chacinados porque va a ser grave. Tiene un nombre de expediente judicial, Advíncula. Esa es buena. Bueno, cuando parecía que era el triunfo de la patria grande, ¿qué ocurrió? Y ocurrió el tema de la actualidad. O sea, viste que en la ONU, por 147 votos contra dos, se pronunciaron contra el bloqueo a Cuba, contra el levantamiento. Solo Estados Unidos e Israel votaron. Vos viste que los yanquis no le dan pelota. Siguen los pronunciamientos diciendo que hay que levantar el bloqueo. ¿Y quién aparece para cagar la fiesta de la patria grande? John Kennedy. John Kennedy, Martín, oíme, entre paréntesis, dentro de 15 días se cumplen 60 años del asesinato de él en Dallas, ¿no? ¿Qué quiere decir? ¿Que nos hizo un golo, un muerto? Sí. Bueno, Kennedy, para muchos fue un gran presidente. Yo me acuerdo de Kennedy, en el 61, la invasión de Bahía de los Cochinos. En el 62, la crisis de los misiles. Ese mismo año, Martín, la gente no se acuerda, o yo creo que no se acuerda, el tipo se mandó a la construcción del muro de Berlín. Mira, sí, eso sin pensar en la cantidad de mujeres que le cruzó la trompa de falopio a cambio de una radio a transitores, diciéndole que después se podía volver a estar en condiciones de quedar embarazada. Sí, señor. Bueno, resulta que yo entre encontrar afinidades... ¿Vos sabés cómo le decían a Kennedy? Le decían JFK. Son dos de las iniciales de Cristina, CFK. Otra coincidencia. ¿Vos sabés que la comisión investigadora, viste que dijeron que lo había matado Lee Oswald, ¿no? Que a los dos días fue despachado por un tal Charles Ruby. La comisión estudió, estudió y dijo, no, Oswald estaba solo. O sea que Oswald era un sabag cualquiera. Sí, no sé. Nos acordamos de ese modelo. Nos acordamos de ese modelo en el intento de asesinato a Cristina. Es el mismo modelo. Por eso te digo, Oswald era un sabag cualquiera. Tal cual. O sea, bueno, en fin, me acordé de todo eso de este hijo de John Kennedy, un negrito platinado. Y mire, cuando todos estábamos soñando con los pelares, ¿no? ¿Quién no soñó con los pelares, un hincha de boca? Y afanece este tipo con una jugada casual de vino y metió un boleo espectacular a otra cosa. Bueno, eso es todo lo que yo vi ayer. Ahora, entre otras cosas, Goebbels le hace decir al pobre Milley que quiere volver a ser hincha de boca. ¿A vos te parece que alguna vez fui hincha de boca, Milley? No sabe lo que es el fútbol. No sabe lo que es el fútbol, no tiene cara, no tiene... Sí, no tiene arquero, pero lo tendrían de lástima. No, no. Claro, claro. Bueno, yo creo que hay que hacer una asamblea y rechazar la posible reincorporación de este interés. Como socio. Boca no necesita esta clase de personajes. Debe haber jugado como Macri, más o menos de nuevo, ¿no? Por eso, y bueno, no, te miras, cuando Macri dice que los grandes jugadores de Boca fueron... Va a estar, nombra a Mataglia también y no lo nombra a nuestro crack. Y bueno, es un pobre, es un irresponsable como demuestra cuando dice que hay que tirarse del auto a los 100 kilómetros. Bueno, muchachos, mando un abrazo. Feliz Juan Domingo, gracias, eh. Abrazo. Muchas gracias, Luisito. La mañana del domingo con Martín García. Al amigo, todo. Al enemigo, mi justicia. Porque en esto no se puede tener dualidad.